¿Qué sigue acá en República Dominicana? No, muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí en su programa hoy, esta noche. Luis David, la pregunta, la pregunta obligada, NBA una temporada completa, sabemos que los minutos quizás no eran lo que tú querías, pero ¿qué aprende Luis David en ese tiempo que está en la NBA? Muchas veces quizás con deseo de jugar un poco más de minutos, pero se va aprendiendo muchas cosas con tus compañeros, tus entrenadores. ¿Cómo lo toma esta primera temporada? ¿Cómo la toma? No, como te digo, lo primero que aprendí fue cómo trabajar como profesional, siempre trabaja duro y con fe, y aprendí muchas cosas como, digo, el juego de NBA, que no lo tenía un nivel, o sea, un nivel grande, mejor el baloncete del mundo, como te hicimos. Y no es un proceso que se va al paso, siempre es un proceso que se lleva al paso, se va al paso, entonces aprendí mucho en ese tiempo. ¿Tu mentor siempre no tiene un jugador que me dice, bueno, fulano de tal me ayuda bastante, siempre está conmigo, siempre me está enseñando? Claro, claro, ese mentor de Francisco García, siempre me vive hablando con él, siempre me vive hablando cómo debo trabajar, cómo debo de manejarme cada día, cada mañana y cada tarde. Y es un hombre que estuvo de años ahí arriba. Y creo que todo lo que él me dice algo bueno, y tengo que hacer lo mismo que él me dice cada rato, y creo que saldrá bien. Dentro del equipo, ¿con quién es el que mejor te lleva? ¿Quién es el que más te ayuda? ¿A quién te gustaría parecerte de tus compañeros? En el equipo me llevo bien con todo el mundo, gracias a Dios, siempre tengo, o sea, siempre estamos, hablo con todo el mundo, sonrío con todo el mundo, juego con todo el mundo, pero siempre hay un jugador que tú, o sea, alguien como tú, ese nombre es Noah, ¿sabes? El número 21, o sea, y yo creo que y él somos como los mejores amigos ahora mismo. ¿No a Paulet? Exactamente. Pero me llevo bien con todo el mundo, Damian, CJ, con todo el mundo. Bien. ¿Qué tal el trato del dirigente Terry Stocks hacia ti? La confianza, los mismos compañeros, mencionabas que te llevas muy bien con CJ McCollum, también Damian Lillard, pero háblame del dirigente Terry Stocks. No, como te digo, es un dirigente, o sea, yo nunca he tenido un dirigente así, de ese nivel, lo que yo vi a los primeros, a los cuales la primera vez que él me vio, él no vio como que yo tenía, o sea, no vio como ese potencial o que yo ni iba a ser, ¿tú me entiendes? Pero después en el proceso del año, entonces él vio que sí, que sí en el futuro yo puedo ser un buen jugador especial, y creo que un buen dirigente. Luis David, las expectativas que ustedes tenían a principios de temporada, perdieron dos jugadores del Quinteto, del año pasado, incluyendo al jugador. Cuatro, cuatro, de hecho cuatro jugadores. Pero principalmente el mejor jugador del equipo, que se fue a la agencia libre y firmó con los Spurs, ¿tenían las expectativas de tener una temporada como la que tuvieron, una gran temporada? Llegaron a los play-offs, perdieron del equipo campeón, sorprendieron a todo el mundo con ese gran año, los Blazers. Al principio de la temporada todo el mundo decía, o sea, los analistas que saben, decían que nosotros, lo máximo que iban a ganar eran 25 juegos, como quien dice, nosotros novato íbamos a jugar la temporada, porque solamente íbamos a ganar como decían 25 juegos, pero nosotros nunca perdimos la fe y supimos que nosotros podemos llegar lejos porque somos jóvenes. ¿Eso los motivos, ese tipo de comentarios, leer ese tipo de cosas? Exactamente, así mismo, eso fue un motivo como que dice que nosotros podemos estar en los números dos de la conferencia, los números tres, los números cinco. Y creo que, creo que así dice el trabajo. Luis David, ¿qué fue lo más difícil durante toda la temporada, este, tu primer año? Lo más difícil de esta temporada fue, ¿cómo te digo? No tengo la palabra, como que siempre tuve la fe de que todo iba a salir bien y que, o sea, yo a complazarme el sistema fue, en el principio fue como algo diferente, o sea, porque no jugué división, no jugué universidad de división una, solamente jugué con Junior College, entonces para yo adaptarme a ese nivel, tuve que bajarme, entrenar en la mañana dos veces al día, y en la tarde, entonces así seguí mejorando, mejorando, y hasta que llegué a complazarme a ese nivel. A tomar el ritmo de lo que es, quiere decir que, quiere decir que esta temporada viene siendo como tu temporada universitaria. Exactamente, o sea, como, como algo como que ya, como que, un proceso como que se lleva, como que, se lleva al paso, o sea, aprendiendo. Paso a paso. Exactamente, paso a paso, aprendiendo de la cosa que nunca supe, aprendiendo más de lo que, lo que no sé, cómo se juega el báquetbol, cómo se juega a ese nivel. Claro, pero, básicamente eso, cuando preguntamos quizás, tu momento más difícil este año, muchos, nos sentíamos angustiados porque era, verdad, angustiante, por decirlo así. ¿En qué momento? ¿Estará hoy en el roster? ¿No estará? Sí, está en el roster hoy, vamos a ver, ¿cómo manejaste eso? De que, estuviste un tiempo en el roster, después entonces no estabas con el equipo, ¿cómo manejaste eso? No, yo supe, yo supe que, yo siempre estuve, siempre estuve, siempre supe que, que siempre me iban a mantener así, porque yo tenía, como que, dos jugadores delante de mí, que son ya, van a ser gente libre, entonces ellos lo iban a, o sea, lo iban a tener ahí, pero yo como novato, ellos siempre me decían, haz tu trabajo, y nadie sabe, entonces yo cada vez, practicaba todos los días, todos los días, no sabía si iba a estar en el roster o no, pero siempre hacer mi trabajo cada vez que juego, cada vez en el juego, antes del juego, y creo que fue algo bien. Y David, ¿cómo está tu nivel de inglés en este momento? No, es como quien dice, sea americano. A propósito de eso, hablas de la aclimatación a la liga, decir, bueno, esto es NBA, ya estoy en la NBA, y eso trae consigo muchísimas cosas, por ejemplo, codearte con figuras, ese John Kobe Bryant en su año de despedida, cuéntanos de esa experiencia, poder compartir con todas esas figuras, que tú las viste a muchos en su mejor momento, un, qué sé yo, un Lebron James, que en algún momento, por lo joven que eres, soñaste, oye, si algún día yo puedo estar al lado de esas figuras. Y cuando lo ves cerca, pero venga, que este no es el muchacho, yo veía por televisión cuando yo era un chamaquito. Ahí, ahí. Eso es algo grande, yo a veces me pienso, o sea, me pienso, pienso, cuando estoy en el banco, como decir, viendo el juego, y ve que ellos me pasan por el lado, yo comienzo a pensar con ahí atrás, y yo, anda, la creta, son cosas, no sé cómo explicártelo, pero son cosas de Dios, tú sabes que nunca, uno nunca se desmaya por lo que uno quiere, siempre se faja por lo que uno quiere, nadie sabe. Yo sé que, alguna experiencia que podrías, vamos a decir, guardar en este primer año de haber compartido con alguno de esos jugadores, o algo que, alguna frase que te dijeron, que te motivó, cosas como esas. Lo único que yo no me voy a olvidar fue lo que me dijo Kobe. Entonces, él me dijo, o sea, estaban jugando en Los Ángeles, entonces Kobe en una fue a tirar una cocina, pero nadie le dio falta, entonces tú sabes que todo el mundo hace flop, entonces dice, fly, gritó, ah, entonces yo estaba en la banca, le dije, Kobe, a ti nadie te dio, entonces, él soltó la pelota, le dio la ampalla y cogió para ante mí y me dijo, mira, novato, y tú nací donde, cuando yo nací, cuando la primera vez yo vine a jugar en esta liga, tú no puedes hablar mierda, así que. ¿Qué? ¡Guau! Así es lo que te dijo. Pero, ¿cómo tú consideraste, como quiera, él te dijo eso, tú te sorprendiste cuando él fue donde el team? No, yo me sorprendí. De todas maneras, ¿cómo tú consideras la personalidad de Kobe Bryant? No, un hombre, un hombre humilde y cosa, pero eso fue, eso me lo gané yo. Un rampli mazo. Un rampli mazo, para que vaya aprendiendo. Y no volviste a decirle a ninguna figura, después de eso. Eso estuvo rodando por una semana en las redes sociales, que ya tú sabes. Pero, David, ahí escuché, he escuchado personas que te comparan a ti con Penny Hardaway y también con McGrady, porque eres alto, 6'7", y puedes también manejar el balón con facilidad. ¿Te ves tú un futuro que estás jugando como point guard a tiempo completo? Eso lo estuve hablando con los entrenadores. Ahora, para la Summer League, creo que yo voy a jugar posición 1, pero ellos saben que yo puedo jugar la 1, la 2 y la 3, pero eso depende de mi cuerpo, o sea, tengo que cambiar más el físico, entonces creo que... Aumentar, cambiar el músculo. Exactamente. Y creo que algo que puede pasar es que puedo jugar, o sea, puedo venir en segundo point guard, pero hasta ahora mismo me gusta jugar a 2. ¿Te gustó más cómodo jugando como shooting guard? Sí, sí. Pero si hay que jugar a 1, yo creo que puedo jugar a 1. En esos shoot-around que hacen en las prácticas y antes de los juegos, ¿te impresiona estar con CJ McCullough y David Leder? Sí, sí, somos como una familia, siempre vivimos hablando, siempre chichamos, lo que sea. Nadie dice que es diferente que yo porque soy hostal, tengo que ser diferente. No, todo el mundo es del mismo nivel. Hay armonía. Exactamente, siempre todo el mundo tiene la misma armonía, nadie es más grande que el otro. Así que somos, somos. Dentro de tus sueños y anhelos que tú desde pequeño le propusiste, ¿qué lugar ocupa la NBA, haber llegado a la NBA? Como te digo, es el sueño de todo el que juega balonceto, o sea, en todo el lado del mundo, quiere jugar algún día en la mejor liga del mundo. Y yo siempre tuve ese sueño, siempre le he pedido a Dios toda la noche, toda la noche que dormía. Y cada vez que iba a practicar, siempre practicaba duro, cada vez que iba a trabajar, siempre trabajaba duro. Y como decimos, la gente cuando te vemos jugando dice, oh, él puede ser NBA, el otro te dice no. Son cosas que pasan, pero gracias a Dios. Bien, antes de continuar con la entrevista, quiero de parte de todos agradecer a los fanáticos, ya el hashtag Pinguilín por Pio Deportes, extendencia en Twitter, la gente siguiéndonos a través de las redes sociales, muchas preguntas, estaremos haciendo llegar las preguntas en redes sociales y también las llamadas del público, pero gracias a toda la gente que esta noche nos ha estado siguiendo a través de CDN Radio. Nosotros tenemos en la NBA, los fanáticos con los cartelones, Pinguilín allá también. Tercera tendencia en Twitter en este momento. Luis David, a pesar de que la temporada recién finalizó, el equipo de Portland y sus coaches han hablado contigo acerca de los planes que tienen para el próximo año. Sí, sí, siempre, o sea, ha hablado siempre, ha estado en comunicación con ellos todo el tiempo, o sea, ellos siempre me dicen que sigan trabajando, eso es lo que les gusta a ellos, de la forma que yo trabajo, o sea, de la forma que trabajo con ellos. Y yo creo que para el año que viene la cosa va a ser diferente, si sigo como voy, trabajando, llevando buena disciplina, haciendo lo que ellos me permiten que haga, toda la mañana, toda la tarde y toda la noche. Y yo creo que habrá chance de poder ganar unos minutos. Muchas cosas en la NBA, ya llegar al mejor baloncesto del mundo, poder decir estoy aquí y tengo la oportunidad de convertirme en un jugador, vamos a llamarle a otro nivel. Pero ¿qué ha costado eso? Vamos a remontarnos al pingüilín de abajo. ¿De dónde viene el pingüilín y ese proceso? ¿Quién te ayuda ahí en ese proceso en los Estados Unidos? O sea, yo le doy la gracia, siempre le doy la gracia, como un papá, para mí, Pedro Pablo Pérez, que fue el hombre que, como quien dice, me... Creyó en tu talento. Exactamente, creyó en mí, siempre creyó en mí, pase lo que pase. Y fue un hombre que me dio la oportunidad de viajar a Estados Unidos, como quien dice, en 2011. Me llegó a Estados Unidos, me llegó a una escuela y después de ahí me fui a un Junior College. Jugué un año ahí. Entonces, el año siguiente, la escuela donde yo jugaba se canceló la temporada. O sea, que no jugué tampoco. Siempre me mantuve, siempre me mantuve practicando, entrenando con él y cosas así. Entonces, como no pude jugar ese año, me fui a otra escuela, a otro Junior College, en Texas, que tampoco pude jugar, porque tenía que tener mi grado. Ok. Entonces, a ese tiempo yo tenía 22 años, exactamente. Entonces, así mismo, siempre estuve practicando físico, practicando todos los días. Entonces, un día estuve hablando por teléfono y él siempre me dice lo que van en el draft, lo que no van. Y yo estuve pensando una noche, como que, o sea, que si me voy a división una, me voy a poner más viejo, o sea, me voy a tener 23 para 24 y así igual, no va a poder, o sea, nadie va a poder ver. Podrías retrasar un poco. Exactamente. No, voy a estar como más viejo, exactamente. Y él me dijo, yo le dije a él sobre el draft, que él tú pienses si no vamos al draft y pase lo que pase. Él me dijo, dale, yo apuesto a ti, pase lo que pase, yo te voy a apoyar. Yo le dije, está bien. Entonces, de ese tiempo, nada, yo me bloqueé la mente y dije, yo voy a llegar, yo puedo llegar. Y yo le hablaba, hablaba con él todos los días, él solamente me decía, el trabajo es, si tú haces el trabajo correcto, puede pasar que tú puedas llegar. Entonces, está bien, eso es lo de menos. Entonces, trabajamos, trabajamos, trabajamos hasta que, gracias a Dios, lo logramos y tuvimos el chance. Vamos un poquito más hacia atrás. ¿Cuándo empiezas a jugar baloncesto? ¿Practicabas algún otro deporte? ¿Cuándo decidiste que el baloncesto era lo tuyo? Bueno, yo jugaba béisbol. Mi papá tenía una liguita ahí en la UFU. Y yo iba, él me llevaba todos los días. Yo cogía mi guante y me iba con mi papá. ¿Tú empezaste a jugar béisbol? Béisbol. Entonces, yo estudiaba ahí en la escuela del millón, en la escuela de aquel lado. Entonces, yo tenía un amigo que jugaba a québol también. Entonces, yo fui con él al millón. Y había un torneito navideño. Y yo estaba en la grada. Yo sabía que se iba a picar un poco, tirar, correr. Porque yo jugaba ahí en la cancha de los praditos. Jugaba de calcio con los muchachos, para arriba y para abajo. ¿El 21? El 21, para arriba y para abajo. ¿Tres para tres? Tres para tres, quinteto, para arriba y para abajo. Entonces, llegué al millón. Y estaba en la grada, así viendo el juego. Y viene un muchacho y me dice, ¿tú quieres jugar? Yo, sí. Me llevo una camiseta. Bueno, yo comencé a jugar. Bueno, de improviso. Comencé a jugar. ¿Agua quinteto? Agua quinteto, un torneo. Y de ahí, Manu, nunca volvió al play. Bueno, una pregunta, hermano. En buen dominicano, vamos a ver en guajillano. Tú dices que esa gente, estos jugadores también al Libra, todos son como hermanos. Ustedes, o sea, uno se pregunta, uno aquí de este país, ¿ustedes salen a comer jordos dominicanos? Sí. Sí, o sea, tú sabes. Tú los dominicanos. Fritura, unos fritos en tu casa, unos empaquetados. ¿Hacen eso ustedes? O sea, cuando jugamos en Nueva York, te dijeron, ven, que vamos a llegar allí. Le digo, ¿a dónde? A comer comida dominicana. Con ellos, a comer frito por ahí, espaguetes. Y salimos a comer, comida dominicana. Y él dijo, ok, la comida está, son buenas, la comida dominicana es buena, que tico la otra. Y, nada, le gustó la comida dominicana y un día, y él me dijo que un día quería ir a dominicana a visitar conmigo. Le dije, está bien, no hay problema, cuando habrá tiempo. Creo que. Ese es Lillard. Es mi Lillard. ¿De dónde viene lo de Pingilín? Porque la gente dice Pingilín, Pingilín. Bueno, eso fue. Porque, yo vivía en Los Praditos, y mi abuelo. Cerca de aquí. Sí, vivía por Los Prados, entonces yo ya todos los días era casa de él cuando chiquito. Y él dice que yo caminaba como un pingüino o algo así. Y de ahí me puse ese nombre. ¿De ahí viene eso? De ahí viene eso, y ya usted sabe. Parece como que, entonces mi mamá le dio como un arreglo. Y comenzó con lo de Pingilín. Y se quedó ahí Pingilín. Y ya usted sabe hasta el sol de hoy. Y ahora vamos a ver el dúpido Pingilín. Así mismo del apodo de Pingilín. ¿De dónde sale el apodo de Ghost? El fantasma de Estados Unidos. Ah, sí, ya te llaman así. O sea, cuando tuvo la firma con Portland, o sea, en la Summer League, en la Vega. Todo el mundo estaba diciendo, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Que yo nunca lo he visto jugando. Entonces yo, el amigo, yo tenía un amigo mío, o sea, Noah, ese mismo. La gente dice que nadie... Noah Polen. Sí, la gente mismo que nadie te conoce. Y yo, bueno. Pero, escucha, después de eso, antes de eso, yo estaba practicando en Nueva York. O sea, estaba practicando con un amigo, entonces él me dijo, tú vas a firmar y a ti nadie te va a conocer. Entonces te estamos a poner The Ghost. Yo le dije, ¿y qué? Yo no entiendo ese ching. Y yo, el fantasma. Y yo, oh, ah, bueno. Y así fue el proceso. En la Vega nadie me conocía, o sea, en la Liga nadie me conocía. ¿Y quién es ese? ¿Por qué lo firmaban? Que pueden firmar mejores jugadores. Y de ese día, entonces... O sea, era la Liga de Desarrollo. Sí. Entonces, cuando comenzó el juego, yo metí una de tres, par de asistencias, bla, bla, bla. Entonces, entonces la gente comenzó a escribir que es verdad que es un fantasma, porque nadie lo conoce. Ahora todo el mundo está sabiendo quién es. Pero, creo que el hombre tiene la razón, sí. ¿Para ti qué es más fácil? ¿Un tiro de tres o un donquero? Bueno, a nivel de... Tú sabes. O sea, a nivel... Un juego, un juego de NBA que tú... Que esto es más fácil, o sea, para ti es más fácil. O sea, hacer, hacer... Por tu atleticismo, ir a donquear por encima de alguien. Claro. Tú tienes que tirar de tres quizás sea... O es más seguro de tu de tres. Tu mayor habilidad. O sea, como que... Depende, ¿cómo te digo? Depende de la situación. Si tú vas a un far break y alguien está abajo, lo que sea, todo su movimiento. Y va al lado y donquea, pero yo creo que un tiro de tres se ve como mejor. Aquí... Anotaste un tiro de tres que Dominicana lo gozó desde la escena. Diste unos pasos, echaste dos pasos hacia atrás, tiraste sin reponerse. Y cuando esa bola cayó al otro día... Eso fue tendencia. Fue tirar ese video acá en República Dominicana. Creo que ese partido jugó solamente un minuto o dos. Solamente ese disparo. Como el aro. Ese disparo en un minuto. Tú sales a pensar, Luis David... Tú sabes a veces, ya con el juego de un solo lado... Bueno, juega unos cuantos minutos... Bueno, como tengo pocos minutos... ¿Cuál es la mentalidad? Bueno, tengo que salir a meter los canastos... Exacto. O tengo que tratar de hacer todo lo que yo practiqué bien. ¿Cuál es la mentalidad en ese momento? No, la mentalidad mía es... O sea, porque estamos ganando... O me den dos minutos, no podía entrar a la cancha. Oh, tengo que tirar... Oh, tengo que tirar o hacer algo. No, siempre tengo que jugar al mismo nivel. Pasarla. Correa. Jugar de la... Jugar en práctica lo que todo... Exactamente. No entra como que soy un loco, como que tengo hambre de... Exacto. De tirar. De tirarla para que digan qué es lo que... No, solamente, tú sabes, pasar la pelota, cortar... Tú sabes, etcétera. No puede entrar como que un loco, tirarla de una vez. ¿Me entiendes? Bueno, así que... ¿Durante el año tuviste algún contacto con Al Horford, con Carl Towns? O sea, sí, subo hablando con Horford cuando jugamos en Atlanta. Y, o sea, no tenemos muchas comunicaciones, pero sí, cada vez que nos encontramos y Carl y yo hablamos y... Habla mucho. Sí, también como Horford. Bueno, entonces, vamos a aprovechar para hacer la pausa. Vamos a aprovechar, Rafael, para hacer la pausa. Cuando retornemos, seguimos con Luis David Montero, hablando ya... Ya, y llamadas también. Sí, y la gente que le pregunte, pero la gente que va a hablar con Luis David, hablando ya de sus inicios, qué tan difícil fue llegar, desde cuando era niño, subiendo, sus sueños... Y muchas cosas más que usted va a saber de Luis David Montero. Pinguilín con nosotros en Pío Deportes. Pausa y regresa. El fantasma, le llaman también. En el ambiente de las grandes ligas, siguen los partidos, para continuar entonces con la entrevista, sigue el equipo de Detroit ganándole 5 por 4 a Filadelfia, el deporte original de Pinguilín. ¿Verdad que sí? Como prácticamente todos los dominicanos. Sí, yo hago pelote también, no tampoco. Pero, pero, pero... ¿Cómo está Vitilla, Pinguilín? Sí, claro. Vitilla. Mira, es uno de los campeones, de los que más sabe de Vitilla en este partido. Este video es musical de Vitilla. ¿Cuánto Vitilla? Ahí, ahí, ahí. Mira, Tampa le gana 6 por 5 a Miami, ese partido en el cierre del octavo. 2 por 0 Los Angelinos sobre Texas, parte alta del séptimo. Mientras tanto, Kansas le gana 6 por 2 a Minnesota, cierre del tercer episodio. Los Metros, 7 por 1 sobre Washington, en la alta del séptimo. 3 por 1 a Chicago sobre San Luis, ese partido en el cierre del sexto. 1 por 1, Cleveland sobre los medias blancas, cierre del cuarto. Entonces, en la NBA, señores, 67 por 54, Toronto sobre Cleveland, 5-18 del tercero. Así que... Está a punto de empatarse. Está a Toronto. Cuidado, cuidado. Y fíjate, y haciendo aquí el link con Pinguilín, el equipo de Toronto, que se vio 2-0 en la serie. Pero 2-0 es muy mal, 2 palizas que le dieron. Todo el mundo va para hacer barridos y mucha gente pensaba que Cleveland va a comer con su daño. Hubo alguien que me dijo, ¿a quién tú ibas en esa serie? Yo le dije, por ahora que está empezando la serie, yo no pude a nadie. Hay un equipo que va a ganar 2, un equipo va a ganar 2 corridos y después se va a empezar la serie. Eso, y te hago el comentario, porque ustedes se vieron jugando frente a un equipo fuerte, como el combinado de Golden State. Perdieron el primer partido, fue batallado. Perdieron el segundo. Ganamos. El primero fue un poco abierto, pero el segundo fue muy batallado. En el segundo tuvimos una ventaja, que podíamos ganar ese juego, pero Golden State es un equipo que tú no puedes dormirte. Si te duermes, 5 minutos, 2 minutos, yo vine. Y ese juego que regresó Kerry, que se volvió loco del último cuarto y el overtime. 15 puntos en 3 minutos. Los 17 puntos en overtime, implantando un récord en overtime. ¿Qué podríamos decir que te quedó a ti de todo ese batallar, de vivir esos momentos, de poder competir y estar ahí con jugadores de tan alto nivel y en momentos legendarios? Esos son experiencias que uno vive, ya uno sabe cómo son esos tipos de esos momentos. Pero lo que te digo, Steffi es un hombre, o sea, después de una lesión venía así y metí 40 una noche. Es algo. ¿Y la primera mitad no se vio mucho? No, exactamente, la banca de nosotros, él lo va a pasar de 30. Entonces, un compañero me dijo, no, él está fuera de 6, entonces él no está fuera de 6, porque él siempre vive, él sigue trabajando, él no está fuera de 6. Él va a fallar y uno coge un totiro a lo primero, pero después que él mete el primero... ¿Cuándo le cogió el ritmo? Ahí fue que yo le dije a mi amigo mío, ahora, bueno, estamos feos. Está muy complicado. Le metió 40, es un abusador. Señores, miren, la gente en redes sociales haciendo preguntas, recuerden, el hashtag, señor Rosely Montilla. Claro que sí. Pinguilín por Pío Deportes, el porro, una X, ¿verdad? Pinguilín por Pío Deportes, haga sus preguntas con ese hashtag y, claro que sí, le haremos su pregunta que usted formule a través de nuestros hashtags. Bueno, rápido, rápido, ya directo al próximo evento de la República Dominicana Centro Básquet. Dice Renny, en su cuenta, NJ underscore 1311, ¿tu disponibilidad para la selección nacional en el próximo compromiso del equipo de mayores de República Dominicana? La selección es algo que yo siempre he querido jugar por mi país, siempre me he querido, he querido representar a mi país. Sí, estos tres años atrás, siempre, o sea, nunca tuve la oportunidad de jugar por mi país y siempre he tenido esa hambre de jugar por mi país. Pero ahora mismo, los compromisos que tiene Polán conmigo y la directiva son algo que yo no puedo controlar, o sea, ¿tú me entiendes? Y yo creo que ellos tienen algo, ellos también interesados en mí, o sea, la única pregunta que ellos me dicen a mí es que por qué ellos quieren que tú juegues ahora, si no lo hicieron antes. O sea, la selección, ¿por qué te interesa ahora? O sea, ¿por qué a ellos le interesa ahora que tú juegues? ¿Nunca te llamaron de la selección en los años previos? Sí, 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 tuve, practiqué con la selección cuando practicamos en Santiago, que íbamos a un bar preolímpico en Venezuela, creo yo. Ajá, en Venezuela sí. Exactamente, tuve ahí, esa fue la primera vez, o sea, como ellos me decían que no estaba muy preparado, no tenía todavía, o sea, no tenía todavía que siga trabajando. Entonces, al año siguiente, el Centro Barca es que iba para México. Sí, en México. México, o sea, ese año también, no sé lo que pasó, pero son decisiones que yo no tomo. Exacto. Porque no sé, y creo que esa práctica que tuve fue una experiencia que me ayudó mucho a trabajar en mi juego y mi mentalidad, y tampoco pude ser parte de ese equipo, tampoco. Pero quizá para más adelante un evento de más envergadura. Claro, claro, sí. Que se llegó, que se llegó, un premundial, y en el próximo siglo olímpico debemos aspirar con tres jugadores en la NBA. Nosotros llegaron a las Olimpíadas, porque no es posible que equipos que no tienen jugadores en la NBA, o que tienen uno, estén representados ahora en el Río de Janeiro, nosotros no. Claro. En el caso del equipo, como te hacen esa pregunta, ¿por qué ahora ellos no están de acuerdo con que tú estés participando en ese evento? O sea, eso es algo que a ellos les gustaría que yo juegue, pero ahora mismo yo creo que no va a ser el momento. O sea, no son decisiones mías, son decisiones de ellas, de la directiva, como te dije. Y creo que ellos están, o sea, no sé, no puedo decir, sí, sí, yo quiero jugar, tú me entiendes. Pero son decisiones de ellos, hasta ahora mismo. ¿Cómo valoras tú ahora que ves tu nombre en un listado de 24 jugadores para lo que es la preselección de la República Dominicana? Luego de que no te tomaron en cuenta, ¿qué significa para ti ver tu nombre ahora? No, significa algo, yo me puse contento cuando vi mi nombre, significa algo grande para mí. Y como te dije, claro, me gustaría jugar, a platicar y compartir con todos, pero esa decisión no la tengo yo ahora mismo. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a tomar llamadas. Vamos a tomar llamadas. Vamos a tomar llamadas. Yo sé que la gente quiere hablar con el David. 8-0-9-6-8-3-8-7-9-8-0-9-2-0-7-7-7-7-7-7. También hay preguntas en Twitter, que la gente está, por ejemplo, está por ahí Mr. Dance. Mario Fields, arroba Mario Fields, que también tiene la pregunta. Dice, pregúntale si ha tenido conversación con Carl Town y cuál es su opinión sobre él antes de tomar la llamada. El último juego que jugamos contra Minnesota, yo estuve hablando con Carl, una hora antes del juego, y estuve conversando con él sobre la selección y me dijo que no sé si puede ahora, porque tiene un tool en China, en China. Y eso le ha dado, entonces, me dijo que no podrá, o verá, o verá. Pero, son, como te digo, son sus... Sus responsabilidades. Exactamente. Y creo que él tiene hambre también de jugar, porque también estuvo hablando de que nosotros deberemos jugar juntos, los jóvenes. Bien, vamos a ver llamadas, que hay gente que yo sé que está ansioso por preguntar. Buenas noches. Buenas noches, Monti. ¿Todo bien? ¿Cómo está ese estado de figura de primer orden? ¿Todo bien, hermano? ¿Le tiene alguna pregunta, Luis David? Saludar a una persona que está ahí, en la nueva cosecha, mi hermano Tomás Cabrera. Saludos, hermano, saludo, príncipe. ¿Puedo que te hablas, Tomás, verdad? El piratito. El piratito, el único manático de los piratas que tienen al piratito. Juan, Juan Rodríguez, tu vecino de Ciudad Colonial. Mi hermano. Déjame decirte, Monti, que Tomás fue que me llevó el bloque. Ah, perfecto. Siempre lo digo, eh. Ahí está. Tú sabes que Tomás era de la diminuta competencia. Ya, déjame eso. Ya, pero tiene alguna pregunta para Luis David. No, yo solamente quería felicitarlo. Gracias, gracias, gracias. Porque es un ejemplo de valor, un muchacho joven, humilde. Llegar a la NBA y usted entrevistarlo, le da prestigio a ese programa de nosotros. Claro que sí. Así que, mi hermano, quiero felicitarse y desearte los mejores éxitos. Gracias, gracias, amén. Que siga hacia adelante. Eres un ejemplo de este país. Gracias, amén, de corazón. Ahí está, buenas. Buenas. Saludos. Buenas, adelante. Buenas, Montilla. Sí. Amado y Barabona. Amado y Barabona. Amado y Barabona. Amado y David Montero para que le pregunten lo que tú quieras. Bueno, para decirle que... Que si la NBA es fácil... No es fácil, no es fácil. Es algo que... Yo quiero hacer una pregunta, ¿cómo es que está ahí? Ajá. Sí. Es para decirle que el cabrón Octavo... Porque él no habla español, que él es inglés. Yo creo que una entrevista fue en inglés. Ah, Cartão. Cartão no habla mucho español, que por qué. Es que Carl es un... Un muchacho nacido y creado en New Jersey, o sea... Su mamá es dominicana. Su mamá es dominicana, pero yo creo que lo padre o... Escuela y todo. Escuela y todo. Escuela y todo. Exactamente. ¿Usted no se ha visto con él allá, jugando allá? Sí, sí, sí. Lo hemos visto mucho. Entonces, ¿tú no le... ¿Él habla inglés o español allá? No, el inglés, que él habla inglés. ¿Cómo te habla usted eso? No, no hablo inglés. No, le hablo inglés para que él pueda entenderlo, lógicamente. Buenas. Buenas noches. Sí, saludos. ¿Todo bien? ¿Qué nos habla? Gracias, gracias, mi hermano. Gracias, gracias, mi hermano. Gracias, amén. Buenas, adelante. Sí, buenas. La que usted hace una pregunta a Pinguilín, porque... ¿Por qué los dominicanos se hace tan difícil... Representar el país y vemos que en los otros países... Se ve que es más puro como los jugadores de representar su país. Yo vi a Wiggins, el de Minnesota, que estaba afajado y jugando y mucho. Yo no sé por qué los dominicanos siempre van a ser tan difícil. O sea, para mí no es difícil, claro. Yo quiero jugar por mi país, ahora y siempre. Pero ahora mismo esa decisión no la tengo yo. Claro. ¿Me entiendes? Él depende de su franquicia, todavía un muchacho joven... No tiene control de esas cosas. Que todavía él depende de lo que ellos... Por donde ellos lo guíen. Va que el centro va, que no es un torneo tan importante ya. Vamos, vamos. Ya no. A nosotros nos conviene que Pinguilín se desarrolle, que vaya a Summer League, que tenga una gran temporada el año que viene. Y cuando lo necesitemos para un torneo de verdad, para un preolímpico, para un premundial... Ahí sí, ya él sea un jugador más depurado. A mí se va a emburujar con el director de Deportes. Mira, yo necesito... Exacto. Pero recuerden que el sistema de clasificación actual de FIBA es parecido al del fútbol, al de FIFA. Y entonces, los torreos, la mayoría serán importantes. Sí, pero el centro básquet creo que solo se hay primero que clasifica más. FIBA es que ahora va a ser con el sistema antiguo. Claro, claro. Pero cuando ya estemos de lleno con el sistema de clasificación, que sería el próximo ciclo olímpico luego de Río, todos los partidos serán importantes. Vamos a ver lo que es buena. Sí, yo quiero preguntar al señor Montero, ¿cuál es su mayor habilidad en el juego? ¿Y qué tiene él que trabajar más? Ah, buena pregunta. Esa fue buena. Sí, sí, una buena pregunta. ¿Cómo te digo? En el juego, o sea, mi debilidad en el juego es... ¿Cómo te digo? El primero te preguntó tu mayor habilidad. Oh, me marchó. ¿Dónde es que mejor, qué mejor tú te deseas, Montero? ¿Cuál es tu fuerza? ¿Cuál es tu fuerza? ¿El tiro exterior? Yo creo que con el dribbling, creo que es algo grande para mí. El manejo de balón. El manejo de balón. Un 6-7 es raro. O sea, sí. Pero es importante. Creo que es una de mis primeras opciones. ¿Y lo que tienes que trabajar? Trabajar. Yo creo que ahora mismo tengo que trabajar mi físico. Eso es lo más importante para mí. Mi físico. Esa serie, en uno de esos juegos de Portland y los Warriors, de Playoff, transmitiéndolo por la cadena ESPN, escuché a Álvaro Martín y al coach Carlos Morales hablar muy bien de Luis David Montero. Y de lo que podría ser el hecho de que tú puedas desarrollar un gran tiro exterior, que empiecen a inquietarse los rivales tuyos, a no darte espacio para tú tomar disparos de exterior, y con ese buen manejo del dribbling y tu velocidad, entonces... Sí, algo también que siempre me empeño en mejorar cada día, que es sobre mi tiro. Ok, exacto. Sobre mi tiro en movimiento, creo que va a ser algo... Algo importante. Creo que el tema está que cuando tú tienes tiros se te pegan, ¿verdad? Y ahí entonces tú aprovechas y con tu habilidad de dribbling... Exacto, tú dejas detrás a los defensores. Buenas. Buenas. Saludos. Sí. Robin Peña, saludos a todos y felicidades por la entrevista. Gracias. Y felicitar a Pingilin por su trabajo. Una pregunta, Pingilin. En algún momento, estando en el país, le tocó jugar contra Juan Miguel Suero y contra Smiley Encarnación. Sí. Cuando ver a él en ello le dijo, wow, yo tengo que seguir trabajando y quiero llegar lejos. Sí, nosotros de chiquitos siempre tuvimos competencias, Juan Miguel. Juan Miguel y yo siempre... Juan Miguel es un buen jugador, creo que tiene un buen futuro, o sea, como yo también. Creo que tiene un buen futuro, se sigue trabajando y va a ser un buen jugador. Y sobre Marlin, Marlin también es otro jugador muy bueno que también... Son jugadores que cuando uno se enfrenta, cuando yo me enfrento a ellos, cuando uno se enfrenta a ellos, son jugadores que también compiten mucho. O sea, que son jugadores que tú puedes mejorar cada vez la defensa y la ofensiva. Ahí está. Vamos a ver buenas. ¿Buenas? Sí. Sí. Creo que es un jugador que más te impresiona en la NBA y por qué. O sea, mi jugador favorito es Karrie Irwin, pero cuando nosotros nos enfrentamos contra ellos, él nunca jugó y yo deseaba que por qué no va a jugar. Y siempre decía... Alguna vez se lo manifestaste, le dijiste, hey, me gusta tu forma. O sea, no, nunca tuve la oportunidad de hablar con él. De hablar con él. O sea, los partidos que jugaron, él no estuvo presente. No, o sea, tuvo presente, pero no, no tuvo en cancha. No tuvo en cancha. Ok, ok. Ahí está. Más preguntas, la gente en Twitter y también acá en, en el teléfono, en el 809-683-8790, 809-200-7777. Buenas. Buenas, Montilla. Sí. A lo partida, la que no de la vida. Está bien, está bien. Venimos con todas las incidencias de lo que se mueve en el béisbol de las grandes ligas. Seguimos el contacto con la gente, señores, la oportunidad de compartir vía la línea telefónica, vía el Twitter, también en Facebook, con Luis David Montero. Pinguilín. Buenas. Buenas, adelante. Saludos. Ok, la jueza llamada. Buenas. Buenas. Sí. Montilla. Ajá. Está por ahí el otro, ¿cómo se llama el helicóptero? Richard. No está libre hoy. Ok. Estamos con Luis David Montero, ¿le quieres preguntar algo? Sí, un saludo a Luis David Montero y bendiciones para él. Amén, amén, gracias, igual. Una pregunta, David, ¿qué fue lo que tú le dijiste a Kobe en una entrevista que pasaron? Kobe lo dijo en español, pero no recuerdo bien. Eso estuvimos hablando. Es que eso fue la tendencia. Eso estuvimos hablando aquí ahora mismo. Repite el cuento. Eso fue, vamos a decir otra vez, estábamos jugando ahí. Te voy a decir a ti en especial. Estábamos jugando ahí en Los Ángeles. Entonces él penetró, y yo estaba en la banca, él penetró por mi lado, entonces nadie le dio, y él cantaron fada, pero él gritó como para que le cantaran fada, entonces yo... Es una cocina. Exactamente, entonces él estaba caminando por mi lado, yo le dije que a ti nadie estudió Kobe, entonces soltó la pelota, y me miró de frente, y me dijo, que si yo no nací, cuando yo empecé a jugar en esta liga, que me callara, que no hable de mierda. No vato. No vato. Entonces eso fue un escándalo. Y yo bajé mi cabeza como un... ¿Te dio algo de esa liga a mí? No, eso fue el que me dio un tapabocas, y mano. ¿Te fui a mí? Dígame. De meter a uno o no va. Un consejo para ti, aunque tú no me conoces. Mira, Michael Jordan llegó ahí, no solo por talento, Michael Jordan era el primero y último en salir a la práctica. O sea, que tú puedes desarrollar más de lo que tienes, y tú das un 20, un 20, no, un 200 más por ciento. Amén, gracias, así será. Amén, gracias por el consejo. Así será. Ahí está, y no solamente Michael Jordan. De los grandes jugadores, por ejemplo, en el béisbol, Manny Ramírez era lo que más temprano llegaba, y él mismo aléctrico. Sí, le manda saludos hablando de pelota, un ex pelotero y ex amigo mío, Eric Almonte. Eric Almonte. Sí, ex amigo mío. Gracias, gracias, y saludos igual. Bueno, ahí está, seguimos un par de llamaditas más, la gente, un baño de pueblo, de Pingilín, buenas. Sí, buenas. Saludos. Estamos llamando a los resultados de la NBA. ¿Cómo lo hizo ahora? Estamos en eso ahorita. Está en 7871. Pregúntamelo a Pingilín, que se va a hacer una selección. Él ya había manifestado, su compromiso con Portland, que eso va a depender. Ah, está bien. No, para Summer League. Porque ahí no lo conocía en la hora, que lo quiero con ustedes. Buenas. Ahí está, buenas. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ajá. Un niño. Bueno. Hello. Buenos días. Buenos días. No, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo con todo año, no corté el bizcocho. ¿Eh? Bueno. El niño. Felicidades para él. Felicidades para él. Feliz cumpleaños. Me avisa cuando corten el bizcocho. ¿Eh? A ver. Le gusta el bizcocho a Luis David también. Oh, oh. Ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete noventa desde el interior. Ocho cero nueve doscientos siete 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 siete. Luis David Montero aquí con nosotros acá en esta cabina de CDN Radio. Así que la gente puede hacer su pregunta por el Twitter también. Pinguilín por Pío Deportes en nuestras redes sociales. Arroba Pío Deportes. Una pregunta, hermano. Tú que has viajado a muchas ciudades, o sea, que esto es un negocio de NBA, ¿cuál ciudad de la que tú has viajado en un equipo de Portland es la que tú dices, bueno, que es muy fría, yo soy dominicano, por ejemplo, Utah, tiene una fama de decir que es muy, muy... Hostil, una ciudad hostil. Que es como muy tranquila, que tú te adaptas para vivir. Por ejemplo, ¿cuál es la ciudad que no te gusta? ¿Y cuál es la que tú desearías? ¡Wow! Me gustaría. O sea, la que no me gustaría es Utah. Utah parece contanza, pero... Contanza con nieve. Contanza con nieve y gente hablando en otro idioma, pero la ciudad que me gustaría vivir en un futuro, como decir, yo quiero vivir aquí con mi familia, es Miami. Miami es una ciudad como Santo Domingo, pero tú sabes, el mismo clima, tú encuentras gente latina, hay gente latina. En Miami yo creo que es la ciudad perfecta para uno, o sea, decir, yo quiero vivir aquí en un futuro. Ok. Ahí está, mira cómo están las líneas llenas, la gente loca con lo de David Buenas. Saludos. Hello. Buenas. Buenas noches. Sí. ¿Quién habla? Buenas. Adelante con su pregunta. Bueno, se le acabó, tenía un minuto. Se le acabó el minuto de la tarjeta. Buenas. Hello, buenas. Sí. Buenas. Buenas. Habla, Manny de los Rosarios. Adelante, Manny de los Rosarios, San Pedro de Macorís. Así es. Manny, aquí está Luis David, pregúntale lo que tú quieras. Luis David. Dígame, jefe. Habla, Manny de los Rosarios, un colega de los muchachos que están en cabina junto a ti. Soy muy amigo de Pedro Pablo Pérez, una persona que ha sido bastante fuerte con respecto a tu carrera, que te ha ayudado bastante. Ok, ok. Estaba un gran espaldarazo. Ok. Te deseo lo mejor. Gracias, gracias. Te deseo tu carrera. Fui uno de los primeros que escribía todas las informaciones con respecto a ti, porque gracias a la relación que tengo con Pedro Pablo Pérez, podía suplir esas informaciones. Gracias, gracias. Te deseo lo mejor y que Dios te permita. Amén, amén, gracias. De una manera de que tú te haya propuesto llegar hasta ahí. Gracias, jefe. Gracias, igual. Pa'lante y cuídate. Amén. David. Ah, bueno. David también. Sí. David. Te voy a preguntar por tres lugares y quiero saber tu impresión sobre estos tres sitios. Los Praditos, el Club El Millón Giré y El Claret. ¿Qué significan para ti? Bueno, Los Praditos fue donde yo crecí, nací, jodí, peleé, me emburujé, hice desastre. Ahí fue que yo hice de todo. El Millón fue donde yo crecí como baquebolista. O sea, sigo creciendo como baquebolista. El Claret es otro barrio en el que hay mucha gente buena, mucha gente amistosa, muchos buenos amigos. O sea, tú me conoces como Yamil, Arturo, Neji. Y son gente que lo conozco el millón y son una buena persona. Y yo creo que esos tres sitios son algo importante para mí. Bueno, ahí está. Otra pregunta, muchachos, que tengan. ¿Hubo algún entrenador en esa etapa de tus inicios que te marcó el resto de tu carrera? O sea, cuando tú comenzaste a practicar el baloncesto, ¿algún entrenador te dio algún consejo? ¿Te dio, viste en él, un guía para seguir? Claro, claro, ese entrenador se llama Onésimo Acota. Un hombre, como un papá para mí, siempre me daba mis consejos, me daba mi cocotazo, mi trompa. Y yo creo que él... ¿Te da tu cocotazo? Sí, él dice que... ¿Tú eras muy inquieto, pingüilingo, no muchacho? No, yo era muy perpiertoso. ¿Tú eras carpertuoso? Carpertuoso. Y creo que ya yo soy un niño bueno, ya. Hablas de Onésimo y te referías al Club del Millón. ¿Y tú sabes que ese equipo estuvo participando en el torneo del baloncesto del distrito? ¿Estuviste perdiendo lo que estaba pasando? Claro, nunca me perdí un juego. Siempre lo veía en la computadora. ¿Querías estar acá también participando con ellos? O sea, claro, sí, sí. Yo quería estar en ese momento porque llegaron... Creo que el entrenador Abraham hizo un buen trabajo como joven, como llevó el equipo joven también. Lo llevó lejos y creo que va a ser un buen manager. Creo que el Millón así, tu manager... Como Abraham. Exactamente. Él es como un manager que quiere lo mejor para cada uno. ¿Tú me entiendes? Quiere lo mejor para cada uno y quiere lo mejor para el equipo. Eso es lo que yo vi en él. Como que tiene hambre de que el Millón crezca y que haga buenos jugadores. Y creo que el Millón va a ser un club más bueno más adelante. Con él en la cabeza. Siempre se dijo... Si Portland no pasa la postemporada, cuenten con Luis David Montero. Huyendo. 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 Claro. Mira, conozco un amigo tuyo haciendo una entrevista a los fanáticos. ¿Y de quién? Oigan, en medio de un juego del Varias y el Mauricio Valls. Que él dijo... Yo no soy ni del Varias ni del Mauricio. Pero yo soy del Millón Jiré. Y ese amigo tuyo está aquí con nosotros esta noche. Y me hizo pensar en que así mismo pensabas tú. Y piensas tú del club Millón Jiré. No, el Millón. Él estaba al lado de tu padre cuando se le hizo esa pregunta. Sí. El gallo. No lo hay. Ah, ahí está. Mira, me preguntas que elvin de la Cruz, uno de los muchachos que te admira. Y que siempre en la mañana. Lo primero que hacía era prender su computadora. Poner el Highlight de los Juegos de Sporta. A ver si ve a Luis David. Y te preguntas que... ¿A qué número tú aspiras para la próxima temporada? ¿Cuántos minutos aspiras? ¿Qué tú crees que hay que tiene guardado el futuro para ti? ¿El futuro en el que viene? Para el año que viene no se necesita, tú sabes. No se necesita lo que me viene. Pero hay que siempre estar ready para lo que viene. Si ellos me quieren dar lo que sea, yo lo cojo, algo y algo. Pero creo que, como te digo, no sé con qué mentalidad yo viene. Yo sé que yo vengo con una mentalidad diferente. Vengo con... O sea, trabajo duro y siempre estar ready para lo que venga. ¿Me entiendes? Tú nunca sabes cuándo ellos te van a necesitar. Después necesitas el último cuarto, primer cuarto, segundo cuarto. Siempre tienes que estar ready para lo que venga. Ahí está. Así que... Vamos con un par de llamaditas más ya para finalizar el contacto con el pueblo. Siguen las llamadas. Bueno. Sí, buenas. Sí. Sí, ¿cómo están ustedes? Todo bien. Un saludo a Luis David Montero. Julio Núñez, de este lado. Hola, hola. ¿Cómo están, mi hermano? El primo de Ángel, Ángel Núñez. ¿Cómo? El primo de Ángel Núñez. Oh, el primo de Ángel Núñez. Ok, ok, está bien. Mira, no, felicitándote porque durante esta temporada casi completa en la NBA. Gracias, gracias. Y quería decirte, preguntarte, ¿qué te dijo Portland a la hora ya de que ustedes lo descalifican y que ya tú... Yo creo que tú te invitamos para la selección ahora. ¿Qué te dijo ellos que mejore o qué tú tienes que hacer para que ya tú llegas ready para la segunda temporada ya? O sea, ellos me dijeron, siempre vimos... Yo siempre vivo hablando con toditos los entrenadores. Siempre me dicen que siga trabajando duro, que siga haciendo lo que tú vas haciendo la temporada entera, que eso es lo que le gustó a ellos. Y sobre la selección es algo, como te dije anterior, es algo que yo no puedo controlar. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mencionaste, Luis David, que vas a trabajar tu físico, que es una de las encomiendas que tienes para... Claro, es una de las armas ahora mismo que necesito mejorar. O sea, es algo que debemos mejorar mejor. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver, más llamadas. Buenas. Buenas noches. Sí. ¿Cómo estás, Monti? Soy yo, Julio. Julio. Hey, Julio. ¿Cómo está todo? Un saludo y admiración para Luis David, Luis David Montero. Gracias, 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 gracias. Y una preguntita, ¿qué se siente Luis David al lado de una estrella así? O sea, una estrella en ascenso, como lo que también Lilal y CJ McCollum. O sea, ¿cómo son ellos? Sí, ellos te aconsejan y tú me entiendes, que tú has aprendido de ellos, de ellos. Oye, ya todo el mundo ha visto el talento que ellos vienen teniendo y que tú también tienes. Pero ellos como estrella, pero principalmente Lilal, como la estrella del equipo, ¿qué tú has aprendido de él o qué te ha dicho? Lilal es un jugador que siempre te aconseja, siempre vive hablándote como veterano. O sea, conmigo él siempre me vive hablando sobre algo que estaba haciendo mal o algo que él veía que yo debería mejorar. ¿Tú me entiendes? Y CJ también es lo mismo. Es algo que siempre me vive ayudando en mi práctica, cada movimiento. Debes así, y tú quieres mejorar así, así. También como Lilal, también. O sea, que son los dos, son buenos líderes. No, mi hermano, pero ustedes son mucha suerte y mucho eso, y todo el talento está ahí. Además, ahí queda hasta la oportunidad, porque tú eres una de las tres estrellas que tenemos, Montatown y Golfo, aquí en este país. Gracias, gracias, hermano. Mucha suerte, mi hermano. Igual, gracias. Luis David, me río, porque Luis David, cuando inicia la temporada, la primera vez que lo vimos, llegó un momento, y él me desmiente o no, pero duró un largo trecho que no había fallado. Me parece que el primer día, los dos tiros que hizo, no sé, lo anotó los dos, después del próximo juego que le dieron unos minutos, anotó también el que tiró, y duró muchos días tirando hasta 100% y todo el mundo, pero no ha fallado el tipo, ¿y cuándo es? Y después entonces, lógicamente, llega un momento que tú fallas. ¿Cómo te llevaste el corazón ese primer día que te dicen, hey, entra? No, la primera vez que entré. El corazón te puyó, no digas que no. Sentí ese frío, y yo, anda la porra, digo, está bien, vamos arriba, pero tú sabes que, es que, es que, tú estás un chino nervioso, yo estaba un chino nervioso, o sea, tú sabes que tú nunca vas a demostrar que estás nervioso, siempre estás ahí que trichando, arreglándote y que sí, pero tú sabes que tú estás un chino nervioso, y yo, ¿y por qué yo tengo que estar nervioso si, hey, él en basquetbol? ¿Igual? Igual, nada, como te digo, íbamos jugando, me llena pelota, yo vi como que me, o sea, me dijeron cómo juega, entonces, suéltate, suéltate, dos dribles tiré y la metí, yo dije, ah, no, está bien, y ya, después ya, y ya. ¿Cogiste confianza? Y después ya recogí la confianza. Ese fue, el primer encuentro de él fue contra New Orleans, contra los Pelicans, en el Moda Center de Portland, una suapiada que le dieron a los Pelicans ese día, los Blazers. Ah, bueno, mira qué bien, eh, Luis David, ya hemos hablado de muchos temas, de muchas cosas, pero alguien me pregunta, yo quiero saber de, de voz de él, quién es el mejor jugador hoy de la NBA. Sí. ¿Ahí? Yo creo que es LeBron. LeBron James, para ti. El mejor. Mucha gente está con el Stephen Curry, la fiebre Stephen Curry. No, el Stephen Curry es otra cosa, pero el LeBron es mejor hasta ahora mismo. Ah, bueno. Para ti puede hacer más cosas para llevar a un equipo a ganar, LeBron James. LeBron James, como le dice, es el coach, líder, es de todo. Muy importante eso. Oye, a Kobe lo he visto yo marcando en la tabla. Una última pregunta, Luis David. Y de los equipos que están en play-off todavía jugando, ¿tú, algún favorito para ganar el campeonato de la NBA? Ok, sí, y Cleveland, yo creo que ellos dos. ¿Serán los finalistas? Yo digo, yo digo. Oklahoma y Cleveland. Repito. ¿Ustedes entienden que la final es Oklahoma y Cleveland Cavaliers? Yo creo que sí. ¿Y quién gana entonces? Bueno, hay que ver después del primer juego. Él lo epitonizó. Con el contrato que te dio el equipo de Portland, ya cerrando la entrevista, que fueron unos 600 mil dólares, me parece que fueron. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Mudar a mi mamá. ¿Cómo? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Mudar a mi mamá. Ok. Muy bien. Sí, muy bien. No, y yo me imagino la satisfacción que tú sientes. Oye, ya le estoy sacando. Beneficio a lo que yo amo, de lo que yo tanto me esforcé y de una disciplina por la cual yo tuve que cruzar muchos obstáculos. Me imagino que es algo que tú sientes, esa satisfacción. Es algo que a veces, cuando yo estoy solo, pienso, cuando yo estaba, o sea, estaba atrás, tres años atrás, y cosas a veces me salen la lágrima. La diferencia, como estaba antes. La diferencia, como estaba antes. O sea, pan con mantequilla, tiempo atrás, y ahora, pan pegue. Yo todavía me meto mi pan con mantequilla y aguacate. Ya. ¿Por qué hace el pan con mantequilla? No, porque antes la población, lo hace por hobby. Aparece, aparece un pan de agua. Yo hago por obligación, pero para el hobby. Y si no hay nadie que comer en la casa, es un día que no hay que comer pan con vaina. Y cuando tú estás por allá, oye, yo tengo deseo hoy de algo, pero no hay. Sí. Pastel encoja. Un arrojo, un moro, un paté en hoja. Un locro de puerco. Un locro de puerco. Ahí, 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 hay un chavo, y por ahí no hay nadie. Tripita, tripita en la fritura por ahí, en la pica longa. Chas. Y se va a llevar de una fritura al lado de mi casa, por ahí. Y con un sancocho en Utah, ¿eh? Chas. El valor de tu familia y el valor de Pedro Pablo Pérez. Yo creo que es algo grande para mí. Creo que es algo grande, grande para mí, mi familia. O sea, como te digo, don Pedro para mí es como un papá. Ajá, y cojan a él. ¿Entiendes? Es como un papá para mí. Siempre va a estar lo mismo. Siempre va a estar al lado de él. Pasa lo que pase. Y él siempre va a ser lo mismo. ¿Me entiendes? Y mi familia creo que me apoya en todo, como él también lo hace. Bien. Así es. Mire. A pesar de tú, escúchame, Dani Brayán. Por ejemplo, como buen dominicano que tú eres, bueno, un negocito, un futuro. Un drink, un colmador. Como empresario. O sea, o una tienda, una boutique. ¿Qué tú piensas ser un futuro? ¿Por qué tú vas a hacer un drink con nosotros? No, porque ahora es buen dominicano. No hay otro negocio. Es buen dominicano. ¿Por qué no hay su restaurante? Mucho para que... Kevin Durant tiene un restaurante en Oklahoma. Sí, yo estuve en ese restaurante. Entonces, ¿por qué tú no le hablas a él de poner un restaurante? No, pero no. Es un drink. Eh. Delincuente. Para poner... Para poner... Para tener tres juzqueros ahí. Es un drink. No, no, no. Sí, no. Ahora mismo, ahora mismo no hay planes. Pero en un futuro, sí, me gustaría tener algo como un restaurante. Un restaurante. Una barbería. Una barbería. O sea, por favor. ¿Va a comer el restaurante que vendrá en Oklahoma? Sí, sí, es muy bueno. Tiene mucha buena comida. Te atienden bien. Luis David, importante para ti. Se me escapaba eso. Marcas. ¿Eh? Marcas deportivas. Oh. Patrocinio. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué ropa? No, ahora mismo... Porque te veo con una marca... Bueno, eso es de tu equipo, ¿verdad? La Nike ahora mismo tengo alguito. O sea, no hay nada grande para un jugador que no esté drafteado. Tengo algo con la Nike, o sea, de tres años, lo mismo, tres años. Hay un picoteo por ahí. Sí, sí. Y me imagino que están dispuestos para si alguna marca dominicana también quiere Luis David. Claro. Está abierto. Estamos abiertos. Así que, atención, marcas. Que escuchan. Señores, igualados a 92. Ahora se fue arriba a Clíbera, 94 por 92. Están restando cinco minutos con 20 segundos del partido. Bueno. Se fue arriba a Clíbera, señores. ¿Tú conoces a Samuel Lara? Claro, Samuellito es mano izquierda mía. Pregunta acá a un oyente, entonces. ¿Qué tú opinas de Samuellito Lara como jugador? Samuellito Lara es un jugador muy bueno. Es un buen jugador. Le gusta trabajar. Siempre lo ve. Siempre vivo hablando con él sobre el trabajo. Es un jugador muy batallante, se faja, un jugador humilde. Y hoy a cualquier entrenador me entiendo. Es un jugador que tiene potencia y creo que va a ser muy importante para él en el futuro. Y en esa pregunta que le estuvo realizando el fanático en Twitter, la respuesta. Ricky de Answorth fue quien estuvo realizando la pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba iodeportes. De verdad, una entrevista interesantísima que ha recibido un gran feedback de todos los fanáticos del deporte, fanáticos de la NBA y miembros de personas de la República Dominicana que aman el deporte y que están orgullosos de tener otro dominicano más brillando en un deporte profesional de Estados Unidos. En este caso, el baloncesto de la NBA, un año donde tuvimos jugadores destacándose bastante en el mejor baloncesto del mundo. Principalmente el premio y la gran actuación de Car Towns, novato del año, unánime, en un draft de mucha atención. Ver nacer dos estrellas o una estrella Car Towns y la estrella naciente entonces Luis David Montero, que con todas las oraciones que tiene la República Dominicana va a estar destacándose en el mejor baloncesto del mundo con Pora Trailblazer. Y es lo que todos esperamos. De verdad, de parte del grupo Pio Deportes Radio Televisión, agradecerte la visita, agradecerte que estés con nosotros compartiendo en esta cabina de CDN Radio y también con todos los fanáticos de la República Dominicana. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Igual, amén. Exultante que sigas trabajando, sigas esforzándote para seguir subiendo de nivel y que sigas manteniendo esa humildad y esa sencillez que siempre te ha caracterizado. Un mensaje final para esos jóvenes que ven en ti esa posibilidad de ellos también reflejarse y seguir subiendo de nivel. Solo les digo que no hagan lo mal hecho y siempre vayan por un buen camino, que hagan lo bien, que jueguen su deporte, no solo basquetbol, también pelota, lo que sea, y que se lleven de su padre los consejos y que estudien, que vayan por un buen camino todo el tiempo, porque nunca miren atrás por algo, usted sabe, que siempre se faje por lo que quieren, que si quieren algo que se faje y que tiren para adelante y que en la vida no es imposible. Excelente. Pues muchas gracias, Luis David. Un aplauso, Luis David. Muchos éxitos. De verdad, muchos éxitos y entonces vamos a hacer la pausa ya para seguir, porque queda mucho del gran bloque deportivo Pio Deportes en esta edición del lunes en CDN Radio 92.5. Pausa comercial. Esta edición del lunes en CDN Radio now Roberts. Por la lista de las listas de la k enfin en CDN Radio 92.5. Puerto Carmen Gol primary aflu. Mira el nombre these dosis es un gran bloque listo, Gracias.